Música Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Luis Paul Cailelet quien vivió entre 1832 y 1913, físico e inventor de nacionalidad francesa conocido por la compresibilidad de los gases Luis Paul Cailelet nace en Châtillon, sur de Seine, Francia, septiembre 21 de 1832 fallece en París, Francia, enero 5 de 1913 fue un físico e inventor de nacionalidad francesa le interesó la compresibilidad de los gases en 1877 llevó a cabo la licuación del dióxido de nitrógeno por medio de un frío instantáneo obtenido con una descomprensión brusca del gas siendo muy comprimido el mismo año fue la primera persona en licuar el oxígeno, el hidrógeno en la atmósfera naciendo el aire líquido estudió también las propiedades físicas y químicas del hierro tuvo éxito en producir gotas de oxígeno líquido en 1877 pero por un método diferente del que utilizó Raúl Pictet usó el efecto Joule-Thompson el oxígeno estaba comprimido mientras era enfriado el gas comprimido solo permitía expandirse rápidamente enfriándose cada vez más también investigó muchos dispositivos como las cámaras automáticas el altímetro y colectores de muestras de aire para estudiar la atmósfera esos trabajos fueron recompensados por la medalla David en 1878 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Francia en 1884 sus descubrimientos están al origen de la industria moderna del frío de la criogenia y de las altas presiones como aplicaciones directas hay que destacar la conservación de los alimentos de los órganos, almacenaje de combustible, de los cohetes espaciales Luis Paul Cailelet otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta quien con sus estudios sobre la compresibilidad de los gases se convirtió en un valioso aporte a la industria moderna del frío Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Luis Paul Cailelet quien vivió entre 1832 y 1913 físico e inventor de nacionalidad francesa conocido por la compresibilidad de los gases Mario Muñoz Arevalo Radio Televisión París